Es un honor que nos decima este presidente, donde a través de sus decisiones se sientan las bases en el grupo de nuestro Estado. Queremos agradecer su continuo apoyo para nuestra institución, que en poco tiempo cumplirá 100 años al servicio de los pueblanos. Como toda institución de asistencia social, debe transformarse para generar un mayor impacto en su actuar también en Ushua. Desde sus orígenes, el atender emergencias y mitigar el sufrimiento en casos de enfermedad, accidentes o desastres, ha sido el compromiso de Ushua a nivel nacional e internacional. Hoy, aumentar la cultura de la prevención a través de la concivilización es como queremos continuar siendo un auxiliar de los poderes públicos para aumentar la salud y el bienestar, que depende del ácido individual. El apoyo de instituciones públicas o privadas por el sector social es vital para continuar generando un impacto relevante. Agradecemos al abogado titulado voluntariado del Congreso de los Estado, maestra Susana Mendoza, de la Ushua, porque con acciones y actividades voluntarias, al dar nuestro talento y nuestro tiempo, contribuimos al bienestar de la comunidad a través de instituciones organizadas como escluso. Durante los últimos tres años de intensa actividad en el Estado, hemos puesto en teño como desarrollar la institución, tanto en infraestructura como capacitando al personal para generar una atención eficaz y de calidad en casos de emergencias como apoyo a las autoridades. Muestro equipo son la renovación en diferentes delegaciones del Estado, como los Reyes de Juárez, Sacacosta, la Claude Petet y la más reciente inauguración en Sacatlán.